El apoyo que necesitamos en estos momentos, ¿cómo nace la idea? Mira, la idea nace del muchacho de la guitarra, de los Johnny, él se llama Hugo Galeana. De verdad es que es un muchacho talentoso de mis compañeros y hace la letra, nos la propone a mi hijo y a mí. Entonces mi hijo, la verdad, como prácticamente le está llevando las riendas del grupo, ¿verdad? Obviamente supervisado por un servidor. Me dice, papá, hay una canción que hizo Hugo justamente en el momento que más lo está necesitando, México. Y digo, caray, ¿qué pasó? A ver, ya la escuchamos y bueno, adopto totalmente, ¿verdad? Quiero serte sincero, esta canción no la compuso en este momento, sino que a él se le ocurrió por tanta necesidad que estamos viendo. La verdad, mi querido genio Alex, vemos que no nada más México, sino que todo el mundo. Claro, él por ser mexicano hizo la letra para México, pero esto se identifica o nos identificamos todos mexicanos de Centroamérica, de Sudamérica, de todo el mundo, de Estados Unidos. Sabemos que en Estados Unidos hay muchísimos mexicanos, muchísima gente paisana de nosotros y que también todos, en todo el mundo estamos sufriendo esta situación que actualmente nos está pegando tan duro. Ahora entiendo. Me siento, me siento muy, muy consternado por todo lo que está pasando. Sí, ahora entiendo entonces por qué dice Vamos México, porque hablaba o se enfocaba en un principio acerca de la pobreza, la violencia y ahora, pues desgraciadamente, este virus. Como dice el dicho, cuando no nos llueve, nos llovizna. Se llama Vamos México. Señoras y señores, José Manuel, Zabacona y los Yonix. La escuchamos en el show de su amigo de las mañanas, El Genio Lucas. El Genio Lucas. El show. Tijuana, México, Lisonora, Ciudad Juárez, Tamaulipas, Arizona, California, Texas, Tulsa, Omaha, Milwaukee. Más de 90 radios acaban de escuchar una voz de ánimo. Y México y el mundo, tú puedes. José Manuel Zabacona de los Yonix, muchas gracias por este hermoso trabajo y claro que será parte de este programa. Gracias, mi querido Alex. De verdad, te mando un abrazo muy fuerte. Y quiero decirle a todos mis paisanos, mira, que me hace un nudo en la garganta. De verdad, poder hablar aquí en los micrófonos. Y poderle decir que les mando un fuerte abrazo a todos. Y les digo que Dios está con nosotros. Este, perdón, perdón, perdón. Yo entiendo, yo entiendo, José Manuel. Es una situación que pues no esperábamos. Nadie en esta ocasión se salva. A todos parejos nos llevó ricos, pobres, gente que vive al día, que está pasando la misma situación que mucha gente. Y entiendo tu sentir porque pues a ti te ha tocado ver de todo en el mundo. Sí, de verdad, este, me ha tocado ver muchas cosas. Desde el temblor del 85, que yo me estoy yendo de edificio, desde muchas cosas, me ha tocado ser testigo. El sufrimiento, el sufrimiento de la gente, de esta gente que me ha brindado su cariño, que me ha dado su amor, su apoyo. Me ha brindado, Johnny, mucho apoyo. Y que no tengo palabras como decirle, vamos, México. Pero, pero repito, no es solo México. Somos todos. Es la humanidad la que estamos sufriendo esta situación. Porque en diferentes partes del mundo hay terremotos, huracanes, tornados. Hay ahora esta pandemia mundial. Este, es sufrimiento en general. Y esto solamente nos resume a algo, algo, mi querido Alex. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos más a Dios. No hay, ahorita, en este momento, lo estamos viviendo. No hay un poderoso en la tierra. No hay nadie más poderoso. No hay poder humano más grande que el de Dios. Acerquémonos a Dios. Es la única forma de estar seguros. Sabemos que si nos vamos, nos vamos a ir con Él. Por eso yo les digo a todos mis hermanos, de verdad, de todo corazón. Acerquémonos a Dios. Solo Dios es nuestro refugio. Solo Dios es nuestro refugio, la verdad. Yo te digo, Alex, no sé si me permitas de leerte un poquito algo que tengo aquí escrito. Adelante. Claro, adelante, te escuchamos. No quiero parecer religioso, ni mucho menos, de verdad. Soy cristiano, soy cristiano, pero soy un ser humano que convivo con toda la gente. Católicos, mormones, lo que sea, a mí no me importa su religión. Claro, tengo que decir la verdad, acerquémonos a Dios. Y la Biblia te dice, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es importante, mi querido Eugenio, mi querido Alex, de verdad, porque este es el momento, no nada más en estos momentos, sino que siempre debemos estar. Fíjate lo importante que dice en esta parte de la Biblia, dice, si se acercaren, si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Eso quiere decir que nos sentemos todos en oración, todas las noches, todos los días y a cada momento debemos dar gracias a Dios por el aire que respiramos, por el sol que sale, porque en la mañana te despiertas, ves a tus hijos, a tu esposa, a tus papás los que los tienen, a sus abuelos, a todos, a sus seres queridos. Hay mucho por agradecer en esta vida. Estoy viendo ya en el YouTube que ya está el video de los Yonix, Vamos México. Quiero que por favor entre y lo comparta. Quiero que esta canción se mueva por todas partes donde uno pueda compartir esa buena intención que tiene José Manuel Zamacona y los Yonix. José Manuel, te dejo, muchas gracias por la plática, muchas gracias por la lectura y por todo lo que haces por la gente que en estos momentos necesita palabras de apoyo. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi querido Alex. Gracias, Dios te bendiga. 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 Gracias.